Se trata de un concurso que entregará a las entidades ganadoras un aporte financiero para que ejecuten diversos proyectos referidos al fomento de la práctica y al desarrollo del deporte. Para este 2019, el Fondep aumentó en 4 millones de pesos, llegando a los 50 millones para aportes hacia organizaciones deportivas. Así lo dio a conocer al alcalde de Osorno, Jaime Bertín, quien señaló que existen más de 400 instituciones que reciben aportes municipales. Llegamos a los 50 millones. Yo me recuerdo hace 10 años atrás, este fondo estaba cercano a los 16 millones y ya vamos en 50 millones de pesos. Significa que hay más de 400 instituciones deportivas que reciben aportes hacia todo el municipio. Yo creo que es un aporte que sirve, que tiene sentido, que apoya fundamentalmente todo tipo de deporte. No estamos hablando solamente del fútbol, que de repente estamos pensando que esto es solamente el fútbol, no, todo. El Edil informó de los proyectos deportivos que se están elaborando para el futuro, entre los cuales destacan la recuperación de la cancha Las Vegas, el recambio de la pista atlética bioolímpica, la construcción del gimnasio Pedro Aguirre Cerda, la construcción de una piscina semiolímpica y la anhelada construcción del estadio La Bombonera. La Bombonera va a full time, como digo, con la que estamos hablando. Yo creo que es un... Fíjate que a mí me tiene muy contento ese proyecto, porque era algo, yo lo veía inalcanzable. Porque cuando hablábamos de ello, no aparecía el dueño, no sabíamos de quién era, en qué condición estaba. Al final empezamos a crear la cosa, justo se dio la oportunidad de que salió el remate, lo pudimos rematar nosotros, y hicimos una buena inversión en la compra, y bueno, hoy día estamos en lo que es el trabajo del complejo deportivo, que nos va a permitir ahí no solamente tener una cancha de fútbol, sino que tener un poquito más queso. En torno a las postulaciones al FONDEP, las bases y formularios se pueden retirar en el Departamento de Deportes y Recreación, ubicado en el quinto piso de la Casa de Atención al Vecino. En tanto, los proyectos se deben entregar en la oficina de partes, ubicada en el segundo piso del edificio consistorial. Cabe señalar que el plazo para postular al FONDEP se extenderá hasta el próximo lunes 13 de mayo.